Y bien, estoy aquí nuevo en el Konosuba Fantastic Days, la versión global. Y bueno chicos, tenemos nuevo jefe en la arena de batalla, nuevo jefe que de hecho es la segunda vez creo que acaba de venir a la arena de batalla. Y esta vez es un poco más fuerte y sí se siente más potente, pero también tiene unas cuantas cosillas interesantes. Pero bueno, aquí tenemos al jefe de la arena, el jefe que debo decir que tuve muy buen puntaje, tuve mucha suerte con los críticos. De hecho va a ser el intento que les voy a mostrar, que logramos hacer en directo, así que bueno, vamos allá. Pero no que nada, el jefe es el espectro de tierra, yo recuerdo que era el gran espectro de tierra, bueno, da igual. El espectro de tierra, vamos a empezar esto con su ficha del boss. Entonces, el espectro de tierra utiliza ataques de tierra, obviamente es débil a los ataques de viento. Es relativamente débil tanto al veneno como a la parálisis, poison, digo, sí, poison, este de parálisis, stun, como quieran llamarlo, atadura, que es el bind. Y también a los ataques mágicos. Y sí, en este evento creo que es un poco recomendable traer la mayoría de atacantes mágicos por el simple hecho de que el boss nos pone una reducción muy alta. Es una reducción considerable, o sea, de tres barritas del ataque físico. Entonces, si ustedes traen un team puramente físico, pues puede que se les haga un poco complicado sacar buen puntaje. Pero estoy seguro de que algún coreano lo hará, estoy seguro de eso. Yo voy con un equipo casi full mágico y ya verán por qué, ya lo verán. Pero bueno, eso. Y por último, el boss puede poner lo que es sentencia de muerte o death sentence. Esto simplemente hace que uno de nuestros personajes muera en 20 segundos. Sí, en cuanto se lo pone a uno de nuestros personajes, se muere en 20 segundos irremediablemente. A ver, dicen que hay una aqua que puede quitar este debuffo. Creo que sé cuál es, pero no creo que va a llegar la pena poner esa aqua simplemente por este debuffo. Pero bueno, ya lo veremos. Si se preguntan qué aqua es, bueno, si no estoy mal. No lo he probado, realmente no lo he probado. Porque no creo que sea una buena estrategia traerla. Más que nada por eso. Y saber si esto carga. Ahí está. Es esta aqua de aquí. Sí, la aqua de Halloween. ¿Por qué? Porque esta aqua tiene este efecto aquí. Que elimina debilidades de los enemigos y les otorga una recuperación menor. En debilidades no estoy seguro si el death sentence cuenta. Siento sincero. Pero dicen que esta aqua sí funciona. Porque han probado con la segunda ulti de cielo. A ver, ¿dónde está cielo? Aquí está cielo. Vamos a ver con ese cielo. Y su segunda ulti. Que restaura en superior a los celos. Elimina todos los efectos de estado. Pero esta cielo no quita el death sentence. Pero dicen que esa aqua de ahí. O bueno, al menos creo que es esa aqua. No estoy seguro de si hay otra que pueda hacer algo así. Puede hacerlo. Pero realmente no creo que convenga traer a esa aqua solo por esto. La verdad. Si es que lo puede hacer. Claro está. Si es que lo puede hacer. Simplemente lo dejo ahí como nota. Si alguien quiere comprobarlo. Pues ahí está. Pero yo no siento que sea buena idea. En 20 segundos un personaje puede hacer mucho. Eso sí. Pero bueno. Vamos a ver cómo sería. Y el equipo que estoy utilizando para este boss. Es este de aquí. A ver si aparece el equipo correcto. Aquí. Es el equipo correcto. Estoy utilizando a la Megumin Mesera. Siendo de enero nada más porque la saqué. Creo que cualquier Megumin podría funcionar bien. Sobre todo creo que Megumate podría ser mucho mejor. Pero bueno. Con la Megumin Mesera me estoy defendiendo un poco bien. Estoy trayendo a la Rin de 3 estrellas de viento. No tengo la de 4 estrellas. Pero aún así creo que la de 3 estrellas es bastante decente. Porque puede reducir la velocidad del enemigo. Y también su ataque físico. En menor. Es una elección menor. Pero es bastante buena. Sobre todo porque los golpes de este boss son durísimos. Pero durísimos. Traigo a Wiz de Navidad. Wiz de Navidad sigue siendo muy útil. La traigo aquí simplemente pues. Porque sí. Porque el boss por norma general. Y es por norma general. No es siempre. Le pone lo que sería la sentencia de muerte al primer personaje que está enfrente. Por eso Megumin está ahí. Para ver si se la pone a ella. Pero bueno. Si no pasa pues F. Obviamente la estrategia es que Megumin explote con su Railgun. Y después entra Ainz. A Ainz sí le ha llegado a poner la sentencia de muerte. De hecho creo que es el único personaje que se la ha puesto. Porque muere Megumin y entra ella. Entonces ella queda en el frente. Pero créanme. Esos 20 segundos con una buena Ainz. Bien subida. Son buenísimos. Son buenísimos. Y bueno. Al final traigo a mi hermosa Junjun en toalla. Que es muy hermosa. Y es muy potente también. De hecho me ayudó a tener el puntaje que tengo justo ahora. Que son poco más de 400 mil de daño. Estuvo muy fuerte. Y sobre todo porque saqué unos muy bonitos críticos con esta hermosa Junjun. Ah. Cómo amo mi Junjun. Pero bueno. Así es como llevo. De hecho también saqué con los tickets del evento. La poción de. Lo que sería la poción verde. La poción de viento. Que bueno. Para hacerle un poquito más de daño al boss. Hubiera sido mejor un chumusque. Pero no saqué nada. Traigo a los personajes con resistencia a la tierra. Obviamente. Le puse a Whis el listón de gestia. Porque el boss pega también mágico. Entonces esto lo puede venir bien. Y aparte por la extorsión. Y bueno. A Megumin. Como no importa tanto. O sea. No vas a resistir tanto. Como para que valga la pena poner uno de resistencia. Le puse el de resistencia al veneno. Porque los primeros enemigos pueden poner veneno. Simplemente por eso. Aunque eso sí. Hay una gran probabilidad de que los enemigos. Si no los matas rápido. Te maten a Megumin. Eso me pasó en un intento. Eso pasó. Pero bueno. Eso. Ahora les voy a mostrar lo que sería el intento. Donde logré sacar más de 400 mil. Como digo. Fue con suerte. Con críticos y más. Pero funcionó bastante bien. Así que lo considero un buen logro. Y va a ser sacado del directo como tal. Así que no voy a explicarlo tanto. Pero ahí lo pueden ver. Pero bueno. Ahí vamos. Se nos da esto. Sí. ¿Team físico con Megumin? Es posible. Yo creo que también puede ser. Un team físico con Megumin puede ser. Pero de seguro necesita personajes que no tengo. Así que. Tampoco es que me ayude tanto. Que esto para reducirles un poco el daño que hacen. Esto para hacer ahí. Perfecto. ¡Uf! Megumin no va a aguantar. Se va a morir. Esto no se ve bien. Esto no se ve bien. Vamos a tirarle esto acá. Ok. Metamos eso ahí. Esto va acá. Esto va acá. ¡Fuck! ¡Uy! Y ahí. ¡Ay! Como no lo matara. Como no lo matara, men. Ahí me iba a dar algo. Como no lo matara ahí. Me iba a dar algo. Hacemos esto. ¡Uy! ¡Qué bonito crítico! Con luna sobrevive Megumin. Eso sí. O sea, si ahorita el boss no le pega a Megumin. Se hace. O sea, si el boss no le pega a Megumin ahorita. Se hace. Eso de ley. Si el boss no le pega ahorita mismo a Megumin. Se hace. ¡Se hizo! Se limpió todos los debuffos. Bueno, aquí ya puede ir en auto. ¡Uy! ¡Qué bonito crítico! Ok. Le puso muerte a Ainz, pero no hay problema. ¿Mato a Rin? Eso ha pasado en todas hasta ahora. Así que bueno. Ah, no le quitó suficiente para estar a mitad de vida. Súper F. ¡Tira ulti! ¡Tira ulti! ¡Tira ulti! ¡Tira ulti! ¡Uy! ¡400! ¡Oh! ¡Salió crítico, men! ¡Junyun! ¡Ay! ¡Junyun es lo mejor, men! ¡Junyun es lo mejor! ¡Junyun es lo máximo! ¡Mirame, men! Entrando al fin... Entrando al final y casi hizo lo mismo que la... ¡Ah! ¡Se... ¡Ah, men! ¡Nah! Se supone que Ainz es buena, hombre. ¡Mirame, Junyun! ¡Mirame, Junyun! ¡Mira esa cosa preciosa ahí! ¡Mira esa cosa preciosa ahí! ¡Bro! Y bien, como pueden ver, ese fue el intento. La verdad, me gustó. Me gustó. Sobre todo el último crítico ahí de mi hermosa Junyun fue... De lo mejor. De lo mejor. Pero bueno, como pueden ver, le puso lo que sería la sentencia de muerte a Ainz. Y aún así logró hacer un daño bastante decente antes de morir. Así que ni tan mal. Ni tan mal. Y sobre todo, lo importante es que Ainz entró después de que puso la reducción de ataque físico. Entonces, por esa parte, no hubo tanto problema. Pero bueno, como digo, este es el equipo que yo estoy utilizando. Estuve probando también un equipo full físico, pero no llegaba a ser más de 300.000. Bueno, full físico entre comillas, ¿no? Porque iba solo tres personajes físicos. Y también probé un equipo... A ver, ¿dónde está? Ah, bueno. Un equipo físico con Megumin con la ulti al uno. Que no estuvo mal. No estuvo mal, pero tampoco hice tanto. Y creo que por aquí no. Este era mi equipo mágico. O sea, este era mi equipo full mágico. Pero le agregué a Ainz. Y la verdad es que Ainz sí hace buen daño. Pero... Pero eso. Funciona bien. Funciona bien. Ahora, en cuanto a accesorios recomendados. Estoy en duda con este boss. Porque... La verdad es que el boss pega fuerte con su ulti. Pero... Casi todos sus ataques son físicos. O sea, sus golpes normales son físicos. Se pegan muy duro. Entonces yo creo que los pendientes de Gaia sí están muy bien. De paso, los aretes de Gaia no se pueden farmear tanto. O sea, en este evento se pueden farmear. Pero yo sí recomendaría a los pendientes de Gaia. Si no pueden conseguir estos, bueno. Les recomiendo que saquen los pendientes de piedra. Y los suban a más seis. De ser posible. Porque así, bueno. Tendrán un poco más de resistencia. Y les servirá bastante bien. Los personajes recomendados. Como digo. Este es el equipo que yo estoy utilizando. Lo único que le cambiaría. Si acaso para probar. Más que nada. Porque no sé si vendría bien o no. Porque no la tengo. Sería... A ver dónde... ¿Dónde está? Aquí está. Sería cambiar a la Megui Mesera por Megu Maid. Siento yo que es lo único que cambiaría. Ah, y tal vez en lugar de Junjun aquí. Y pondría la Rue... La Rue de Verano. La Rue de Verano. Podría venir también bastante bien. Justito al final. Pero bueno. Esto sería todo por este video, chicos. Espero que les haya gustado. Díganme cuánto lograron sacar en la arena de batalla. Yo conseguí 400 mil. Con suerte de los críticos. Y eso que fue mi primer intento en la versión real del boss. Lo cual está muy bien. Superando al training. Eso no está nada mal. Pero bueno. Espero que al menos se suma seguro de top mil. Y ya. O si no. Esto va a estar feo. Esto va a estar feo. Pero bueno, chicos. Como decía. Ya saben cómo verse a Grupo de Juego. Que está en la descripción. También si quieren pueden seguirme en mi Twitter. Solo. Solo si quieren. También recuerden que este video es trince de monito. Por si quieren pasarse a ver qué tal está la cosa. El link también estará en la descripción. Y bueno. Esto sería todo. Y yo los veré en otro video. Adiós. Adiós.